Acompañado de decenas de jóvenes sin cumplimiento a su palabra, el jefe de estado Daniel Novoa lideró la entrega del expediente técnico académico para la creación de la universidad pública en Santo Domingo de Los Áchilas, que podrá contribuir al sueño de miles de estudiantes de la provincia. Contar con una universidad cerca de sus hogares ha sido el sueño de muchos jóvenes que quieren triunfar en la vida. Esto es fundamental, sin embargo es algo que siempre se les fue negado y postergado. Esta universidad es una obra que no solo beneficiará a la provincia de Santo Domingo, sino que será un referente para todo el país, ofreciendo carreras que respondan a las demandas actuales del mercado laboral y fomentando la investigación y la innovación. El primer mandatario recalcó que al no tener un centro de estudios superiores, los jóvenes debían emigrar a otras ciudades como Quito y Guayaquil para poder hacer realidad sus sueños. Nuestro gobierno ha hecho por la educación una prioridad. No solo con la Universidad de Santo Domingo, le devolvimos también a la gente, a la población, a los jóvenes, el edificio antiguo de Lunasuro, pues que no se lo usaba prácticamente para nada. Ahora tenemos centenares de jóvenes en cada promoción, estudiando y sacándole provecho, aún viendo el Estado. El anuncio lo hizo en un evento público in situ, mientras que paralelamente el documento se entregó a la Asamblea Nacional. Esperamos que los responsables en recibir al expediente actúen en pro de la ciudadanía, en favor de las necesidades reales de los ecuatorianos y no de sus agendas propias y mezquinas. El gobierno destinó más de 344 mil dólares para el expediente necesario para la creación del centro de estudios. Sin embargo, se logró también un ahorro de 115 mil dólares, los cuales serán reasignados a otros proyectos prioritarios de la Cenecid. De su parte, los jóvenes agradecieron la gestión del primer mandatario, pues dicen, es algo que estaban esperando hace muchos años. Edison Saavedra, Noticias 7.